Bueno, pues acabamos de fragmentar una litiasis vesical, vamos a comprobar los meatos y vamos a proceder ya a la enucleación de esta curiosa próstata con ese lóbulo medio bífido. Se trata de una próstata que, bueno, aparentemente no es muy grande, ese sería el esfínter externo. Bueno, tenemos ahí un coagulito, probablemente de la manipulación ahora al hacer la litotricia con láser del cálculo vesical y vamos a proceder a marcar la primera herradura. Empezamos por este lóbulo derecho. Como veis, hacemos una incisión con cierta profundidad que permita que la mucosa se retraiga y se libere. Ahí está el esfínter por fuera, está muy cerca pero está respetado. Aquí hay veces que se puede cerrar la entrada de irrigación para que colapsen los lóbulos y veamos mejor dónde hay que marcar la línea pero bueno, en este caso no es necesario, lo estamos viendo aceptablemente bien. El esfínter sigue irrespetado y vamos a tratar de unir esta línea del lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo aquí a las 12 horarias. Ya hemos comentado en algún vídeo que el objetivo de esta primera herradura es la liberación de la mucosa del esfínter para que esa incontinencia transitoria que tienen algunos pacientes se minimice o incluso no aparezca en los primeros días. Estamos trabajando a 40 vatios porque ahora sí que con el láser estamos cortando. Ya sabéis que durante la nucleación es más el efecto de la burbuja y la separación del tejido pero aquí estamos seccionando la mucosa. Entonces a 40 vatios, desde luego, 45 vatios nos sangra mucho menos. Ese es el vero montano y ahora ya cambiamos de pedal y vamos a empezar con los 90 vatios y vamos a proceder a la segunda herradura. Esta segunda herradura la iniciamos en este lóbulo izquierdo prostático. Vamos con el láser de Boston, con el doble pedal. Vamos con 90 vatios. 2 julios por 45 hercios. Mira, ya habéis visto un poquito de tejido como amarillento. Eso es que estamos yendo ahí un poco transadenoma. Eso nos hace pensar que quizás sea un poquito más profundo el plano correcto. No levantamos el pie del disparo. Intentamos a ver si estas burbujas terminan por levantarnos el lóbulo. Como veis nos queda este tirante de mucosa ya que uniría la primera con la segunda herradura en este lóbulo izquierdo. Lo seccionamos también para permitir que el lóbulo se luce. Esto nos va a permitir ahora, como veis, que al disparar el lóbulo sí que vaya ascendiendo. No tenemos ahí un plano perfectamente definido como en otros casos. Es más, da la sensación que queda ahí un poquito de, como veis, de adenoma en el lateral que tendremos que corregir. Lo que pasa es que el cistoscopio no me permite angular tanto. Hay que ir un poco por fuera de ese adenoma. A ver si podemos ahora. Eso es, siempre hay que incluir todos los adenomas en el bloque. Intentamos ascender por la cara lateral izquierda. Aunque este adenómero lo único que está haciendo es impedirnos un poquito el ascenso, impedirnos un poquito la visión. Así que, bueno, no pasa nada. Lo que hacemos es, cuando no estamos cómodos y no vemos bien el camino, pues lo que hacemos es irnos a otro sitio. Nos vamos a ir al otro lóbulo, al lóbulo derecho, y hacemos lo mismo. Vamos también con 90 vatios. Hacemos una incisión aquí larga. Ahora, buscamos la profundidad. Ya tenemos un poco la referencia de la profundidad con el otro lóbulo. Nos vamos a dar la vuelta al cistoscopio para seccionar la tirita de bucosa que queda y que está sujetando el adenoma. Y volvemos a colocar el cistoscopio de manera natural y seguimos trabajando un poco en esta zona. Ahora mismo ya tenemos prácticamente completa la segunda herradura. Solo queda la parte del verum montano. Aquí es el único momento que hacemos un poquito de tracción. En este caso lateral. Ahí lo veis, para que se luxe bien el lóbulo. En este caso, mira, también se ve que tiene ahí alguna de número apical, lateral, pegado a la pared. Ahí tenemos buen plano. Pero mira, no sé si lo veis, queda ahí una de número lateral. No hemos conseguido bien. Tendremos que retocar esa parte. Vamos a soltar del verum montano, del frenillo el verum, que esto nos dé movilidad a la próstata. Vamos seccionando todas estas fibras verticales que vemos. Sigue saliendo alguna calcificación prostática que nos marca el plano correcto. Aquí hay que tener cuidado porque es un sitio habitual de perforaciones también si nos pasamos. Aquí no hay que quedarse corto y hay que cortar todas las fibras verticales, pero tampoco hay que pasarse. Porque si te pasas, es una zona, como decíamos, que enseguida perforas y luego arrastras la perforación prácticamente hasta el cuello. Porque se viene contigo, con la atracción. El siguiente objetivo ahora mismo es colocar la línea de ataque de la cara posterior toda al mismo nivel. Lóbulo derecho tiene que estar a la misma altura que lóbulo medio y lóbulo izquierdo. En algunas próstatas un poco más grandes, alguna vez nos ha pasado llevarlas escalonadas a distinta altura y luego es bastante difícil corregirlo. Así que ahora es el momento, desde esta zona cercana al verum, con mucha potencia, desde lejos, con 90 vatios, hacer una única línea de ataque y que vaya todo en el mismo plano. Aquí ya solo nos falta esta parte del lóbulo izquierdo y prácticamente lo habremos conseguido. Además, como veis, en esta cara posterior tenemos un plano excelente, que también nos da mucha tranquilidad. Ahí lo veis, qué buen plano hay. Vamos desde lejos. Avanzando bastante rápido. Ahora vamos a ver si intentamos trabajar ambos lóbulos laterales. A ver, en este lóbulo izquierdo teníamos este adenoma lateral que no nos deja ver del todo bien. Vamos a ver si miramos aquí un poquito hacia arriba y podemos avanzar en esta parte lateral. Porque aquí es fácil que estos adenómeros te saquen de plano y si perforas en la cara lateral, pues la verdad que se puede abrir desde donde viene toda la vascularización de la próstata y donde te puedes abrir algo seno venoso y tener un poco problemas de mostasia. Ahí ya parece que nos permite entrar no solo hacia adelante sino incluso hacia la cara anterior y vamos con mucha energía descolgando este lóbulo izquierdo no solo del lateral sino de la cara anterior. Aquí hemos sido un pelín transavenoma pero bueno, era la única manera de tener ahí bien la línea de ataque en este plano lateral. Estamos ahora entre las 3 y las 12 horas marcando toda la circunferencia del cuello y estamos ya ahí probablemente a pocos milímetros del cuello vesical. Aquí todavía no nos interesa tampoco abrirlo hasta que lo tengamos un poquito mejor perfilado. Aquí el disparo lo hemos hecho un poquito hacia abajo en el cuello para no abrir la cara anterior. Aquí todavía queda alguna febrita del ápex que sujeta la próstata sobre todo este otro lóbulo derecho pero que bueno, la trabajaremos mejor desde este lado. Vamos a ver si avanzamos también en el óvulo derecho, que teníamos también un pequeño adenómero lateral, me ha parecido observar antes y tendremos también que corregirlo. Avanzamos primero aquí abajo que es donde nos permite y vamos a revisar la carátera. ¿Veis? Aquí a la izquierda se ve claramente que hay un adenómero y que estamos yendo transadenómero. Hay que ir por fuera, incluso parece que nos pide que es un poco más alto todavía. ¿Veis? Sale incluso dos o tres adenómeros uno encima del otro. Tenemos que ir por fuera de todos ellos. Vamos con mucha potencia buscando ahí las once horarias del cuello. A ver si se nos abre. Mira, ahí se nos abre bien, hemos llegado bastante bien. Os voy a enseñar cómo va quedando la próstata. Perfecto. Todavía hay muchas fibras en este lóbulo derecho que la unen a la cápsula. Y aquí vamos a ir girándonos, que es lo que nos pide, para encontrarnos con el otro lado. Aquí lo veis. Aquí ya prácticamente el lado izquierdo está en contacto con el lado derecho. Seguimos, como veis, con el disparo desde lejos. Realmente digo yo que es una combinación entre la explosión de la burbuja, si nos acercamos un poquito más coagulamos y si nos acercamos un poquito más cortamos. Entonces hay momentos de la cirugía que hay que ir combinando las tres facetas. Aquí ya veis que quedaba alguna pequeña fibra en la cara anterior, que esto nos hace, bueno, pues como algún doble plano, que fácilmente seccionamos con esta potencia. Aquí vamos mirando hacia abajo. Estamos a las doce horarias. Aquí ya empezáis a ver que se ven fibras perpendiculares del cuello. No sé si lo veis. Es importante aquí que el disparo apunte hacia abajo porque, claro, la próstata tiene una forma como esférica. Entonces si estamos justo en la parte más apical de la próstata y vamos rectos, pues vamos a perforar la cápsula. Entonces aquí tenemos que respetar esa caída que tiene la esfera. Entonces vamos disparando hacia el cuello, pero un poquito hacia abajo el disparo. Mira, aquí se ven perfectamente las fibras perpendiculares del cuello, aquí como a la una o dos horarias. Suelen ir entremezcladas con vasitos y es bueno pues ir coagulándolos antes de seccionarlos. Ahí tenemos ese lóbulo medio bífido que nos estaba esperando en la vejiga y vamos a ir perfilando el cuello en este lado izquierdo. Yo creo que vamos aquí un pelín, un pelín pegados, demasiado pegados a la próstata, un pelín transadenoma. Vamos a ver si nos echamos un poquito hacia atrás. Lo veis, todo esto son fibras que hay que seccionar. Vamos a lanzar un poquito el elemento de trabajo para verlo desde lejos. Y estamos eso, seccionando estas fibras para que el adenoma se medialice y se nos quede a la derecha la cápsula. Vamos a recoger ya enseguida el elemento de trabajo porque a veces es más fácil perforar si lanzamos mucha fibra. Este otro lado lo vamos a hacer pues desde el lado derecho mucho mejor. Me gusta a mí ascender por cada lóbulo por su lado. Vamos a ir soltando estas fibras laterales y vamos a ver si tenemos consonancia en el cuello con el otro lado. Seguimos dejando que actúe el láser. Hay que ir viendo como el tejido va fulgurándose y va perdiendo capas desde lejos y eso nos va marcando la línea del cuello. ¿Lo veis? Si vas por el plano correcto es que desciende enseguida toda el adenoma y se separe enseguida. En este lado derecho pues mira, lo está haciendo con más facilidad. Intentamos medializarnos, bueno, pues todo lo que podemos porque eso cuando nos metamos debajo de la próstata, cuanto más estrecho sea el tejido que queda, pues más fácil es soltar la próstata. También no está mal, ya que tenemos este doble pedal, pues aprovechar a coagular vasitos de la cápsula, ya que es un momento ahora en el que tenemos muy buena visibilidad y a veces cuando soltamos la próstata, pues hay más intercambio en la irrigación con el líquido en la vejiga y a veces vemos un poco peor. Vamos a terminar ya de soltar el lado izquierdo y el lado derecho justo antes de meternos debajo de la próstata para ver si ya la podemos soltar definitivamente. Ya está suelta del ápex, de todo y solo nos queda la cara posterior. Esta cara posterior hay que hacerla también desde muy lejos, con mucha energía, dejando que la próstata ya sola vaya, digamos, como ascendiendo. Por ejemplo, vamos izquierda a derecha, pero si os fijáis nunca incidimos dos veces en la misma línea, sino que levantamos un poquito el disparo e incidimos un poquito más arriba, un poquito más adelante, para no irnos subcervical. Permitimos que la próstata se vaya, digamos, levantando. Entonces ya veis izquierda y derecha, pero corrigiendo el disparo hacia arriba constantemente. Aquí vamos a trabajar primero un lado y el otro lado, yo creo que lo vamos a hacer con más seguridad. Esta sería la parte del lóbulo derecho. Se ve perfectamente como esta tira de tejido, digamos, sujeta a la próstata. Las próstatas casi que tienen lóbulo medio, a veces tienen esta parte como un poquito más carnosa. Así que vamos a lanzar el elemento de trabajo, porque estamos viendo muy claro dónde está el cuello y seccionamos estas últimas fibras con su mucosa. Así que nada, si llevamos bien las cuentas, solo nos queda la próstata sujeta por un poco de tejido en este lóbulo izquierdo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el lado derecho. Detrás de estas fibras ya se ve la cápsula y el cuello de SICA. Vemos cómo tiene la circunferencia del cuello. Vemos cómo vamos extendiendo el disparo y ahora nos damos la vuelta al cistoscopio. Tenemos en la cabeza perfectamente la circunferencia del cuello y soltamos la próstata. Vamos a ver si la podemos empujar a vejiga. La maniobra es esta. Es, a ver si la funcionamos mejor, es pincharla con el elemento de trabajo y entrar con todo el instrumento a la vejiga. Y ahí se suelta. Bueno, pues ya está la próstata suelta en la vejiga. Nos ha quedado una buena celda. Ahora se nos han abierto un par de vasitos que vamos a ir coagulando. Podemos aprovechar también para regularizar si nos quedara algún pequeño adenómero o algunos de estos esfacelos. Se puede aprovechar este tiempo tanto para coagular como para regularizar la celda. Aunque no tenemos apenas sangrado, la experiencia nos dice que este tiempo de coagulación es muy positivo y hace que los pacientes salgan con el lavado transparente y que mañana se pueda retirar la sonda y marcharse de alta. También es un buen momento para disminuir o incluso cerrar la entrada de suero y que se nos colapse la celda. Y eso nos permite ver algunos vasitos que no veíamos antes con toda la distensión o incluso que se nos abierta la mucosa del cuello y nos muestre esos vasitos que son tan incómodos y tan difíciles de coagular. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado y buscaremos algún vídeo más que os podamos mostrar. Ya veis que es cierto que no era una prostata demasiado grande, pero ha sido poco más de un cuarto de hora y ha quedado perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias.